Música Baila la cumbia Baila la cumbia ¡Baila la cumbia! Aspada al madre de la batada Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pesar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala de mi amor no me quieras, no me quieras no me quieras, no me quieras no me quieras fíjula fíjula ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Banda fiesta! 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 ¡Gracias!